¿Qué es el síndrome de intestino corto? 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 Y se le colocó una terapia de presión negativa para hacerle un second look y revisar qué pasaba con el intestino remanente, lo que le quedaba 20 centímetros de intestino delgado desde la válvula y 10 centímetros del trates. Se traslada a la unidad de cointensivo, se empieza a hacer una serie de estudios hematológicos pensando en que tuviera una discrasia sanguínea porque no es normal que a esa edad uno tenga una trombosis mesentérica y al practicarle el second look, la segunda mirada al volver a pasar al paciente a salas, quitarle la terapia vacía negativa, encontramos que tenía más necrosis. Entonces se le habían causado parte del ilion distal y parte del diayuno, lo poquito que le quedaba. Entonces tocó hacerle una resección de los segmentos necróticos. En conclusión, 3 centímetros por después del trates. Eso fue lo que le quedó al intestino delgado. Ligamento de 3 y 3 centímetros y le quedaron 2 centímetros incluyendo la válvula leucecal. Es decir, la válvula leucecal y un pedacito de ilion le quedaron. Eso fue todo lo que le quedó al paciente en ese momento. Se le hizo un lavado peritoneal y se le decidió en ese momento hacer una gastrostomía descompresiva porque tocaba dejar cerrado el muñón. Entonces, ¿por dónde iba a evacuar el contenido gástrico, el contenido de la vesícula y el contenido del páncreas? Después tocaba por una gastrostomía y se le volvió a poner una terapia de presión negativa. Se le fueron practicando diversas cirugías, las diversas lavadas peritoneales, teniendo en cuenta que era un paciente de un alto valor social, un hombre de 38 años, sin patologías previas. Así que debe hacerle mucho para trabajarle porque era una persona que tenía un pronóstico complicado pero manejable. En las sucesivas laparotomías que le hicimos, encontramos que se empezó a bloquear, se empezó a convertir en un abdomen que ya no se podía manejar y una retracción del muñón del dodeno y ayuno y no podíamos identificar los bordes por fibrosis. Cerramos el ilion distal y se conservaron el apéndice y el colon en la laparotomía que se le hizo. ¿Qué pasó? El paciente evoluciona bien con una terapia de presión negativa, evoluciona bien con una terapia de nutrición parenteral total, el paciente va saliendo de su cuadro séptico y decidimos pasar la cirugía y cerrarle la cavidad abdominal. Y mirar a ver qué íbamos a hacer con el manejo de esta falla intestinal, falla intestinal en la cual simplemente no había intestino. Entonces lo que le fallaba era lo poquito que le quedaba. Se le hicieron una serie de estudios de patología inmune pensando que tuviera alguna patología inmune de base, fueron completamente negativos en este paciente. El paciente sale y se va para la casa en un programa que nosotros tenemos de PHD, de plan de hospitalización domiciliaria en el cual le podemos colocar al paciente nutrición parenteral en su casa. El paciente no puede comer, pero puede vivir y puede ser reincorporado a la sociedad porque va para su casa, se le hace nutrición parenteral ambulatoria cíclica nocturna en casa. En el día no tiene nutrición y el paciente se reintegra a sus labores, a su trabajo. En la noche el grupo de enfermería va a verlo y le coloca la terapia de nutrición parenteral que nosotros seguimos a la distancia en el hospital, revisando los laboratorios, etcétera, etcétera. El 16-12, el 2017 reingresa nuevamente porque hace una lesión renal aguda, con una creatinina 3.44 y una lipasa severamente elevada. El paciente hace una pancreatitis aguda por colelitiasis. Es normal que cuando uno les quita el intestino tengan colelitiasis y en este caso se presentó. El paciente presenta una estatosis hepática y una vesícula con barro virial en su interior y eso le estaba causando al paciente su pancreatitis aguda en ese momento. Se resuelve el dolor abdominal, se reinicia la tolerancia a la vioral y salía la vioral a través de la gastrostomía y se egresa a hospitalización domiciliaria. El paciente regresa varias veces para cambios de gastrostomía, regresa con cuadros de dolores abdominales por cálculos no solo renales, sino cálculos de la vesícula. Miren ustedes la radiografía de las días digestivas. Miren lo que le quedó al paciente básicamente de estómago, duodeno y traits. Y hasta ahí no tenemos más intestino, tenemos 3 centímetros de intestino. Esto es en la radiografía de las días digestivas. Y le practicamos un colon por enema. Miren ustedes cómo el colon por enema asciende hasta el ciego y se ve la válvula heliosecal, se ve el apéndice y no hay más intestino. Se ve 2 centímetros de intestino. Eso es lo que tenemos con ese paciente y eso es lo que tenemos para poder sacar al paciente adelante. ¿De acuerdo? Le practicamos un ataque abdominal. Rápidamente pueden ver ustedes el compromiso del paciente y lo que tenemos que hacer. Pero no podíamos continuar con este paciente en nutrición parenteral de por vida. Teníamos que tratar de resolverle al paciente el problema. La afección hepática que nos narraba el doctor, nada porque el paciente no puede comer y porque le estamos dando nutriciones artificiales. Si bien minimiza el impacto de la enfermedad hepática, el hecho de tener unos lípidos especiales que estamos usando ahora, los omega 3, no quiere decir que no tenga una enfermedad, una estiatosis hepática por falta de alimentos. Y pues en este hombre teníamos que tratar de sacarlo. ¿Qué decidimos? En el 2018, entrarlo nuevamente a cirugía. Y encontramos un síndrome de intestino ultracorto con 7 centímetros de yeyuno proximal, 3 centímetros de ilion distal con válvula heliosecal, con una microlitiasis, con múltiples adherencias. Después de unas poquitas horas de la laparotomía, le hicimos una lisis de las adherencias, le quitamos la sonda de gastrostomía, le hicimos a esa gastrostomía, le hicimos una gastorrafia, una anastomosis en dos planos, término terminal de yeyuno al remaniente de la válvula heliosecal. Es decir, en total dejamos 8 centímetros de intestino, le pegamos el pedacito de intestino y lo que hicimos fue que le desbaratamos el colon, soltamos todo el colon derecho, soltamos el ángulo hepático, invertimos el colon y subimos ese pedacito de válvula heliosecal a ese pedacito del trites que no lo podíamos bajar porque es asafija, por eso se llama asafija. Y lo suturamos, quedándonos en total 7 centímetros de intestino que vamos a ver si son o no funcionales. Le hicimos una apendicectomía, nos daba miedo que de pronto por ahí se atravesara alguna semilla y le dieron una apendicitis aguda y le sacamos la vesícula porque estaba generando cálculos y ya llevaba 3 episodios de pancreatitis y no queríamos arriesgarnos a perder el paciente por una pancreatitis. ¿Cómo evoluciona el paciente? Le damos tolerancia a la vioral las 24 horas, nosotros casi nunca dejamos los pacientes en ayunos largos, de su vez un posoperatorio sea largo o corto y tenga últiles anastomosis o una sola. Le damos vioral casi que en salas de recuperación, a las 24 horas estaba comiendo. A los 7 días presentó algunos episodios hemétricos, a los 10 días hizo una infección del sitio superficial después de más de 15 cirugías y lo enviamos con nutrición parenteral a su casa y dos meses después, continuaba con algo de diarrea, le empezamos dentro de la terapia de rehabilitación multimodal a darle un complemento nutricional. El paciente presenta en varias ocasiones un hilio del pedacito que le quedaba, pero fuimos haciendo que se fuera adaptando ese pedacito de intestino mediante dieta, mediante complementos nutricionales y un año después, el paciente vivo, ya trabajando con su nutrición cíclica, logramos mantener este tipo de nutrición lunes, miércoles y viernes. Es decir, ya no le dábamos todos los días, sino que el lunes, miércoles y viernes le dábamos para darle calidad de vida al paciente. Paciente que no podía salir, que no tenía mucha independencia, pero ya al tener dos días libres y los fines de semana, pues el paciente de 38 años pudo salir. Un año y cuatro meses después se reingresa por una reacción alérgica, si en febrero del 22 tenga su COVID. Entonces hace una COVID y empieza el paciente a presentar como parte del síndrome del COVID-diarrea. De dos a tres deposiciones podría, nos toca reingresarlo, volver a poner en nutrición parenteral, después de que se la hayamos logrado prácticamente que dejar solamente lunes, miércoles y viernes, ponérsela nuevamente a esto. Y establecemos un plan con un medicamento nuevo que se llama teduglutide. Ese medicamento nos permitía o nos permitiría en su momento hacer que las vellosidades intestinales remanentes, el pedacito, se hipertrofiaran. Es decir, alargar el intestino, no mecánicamente, sino hacer crecer las vellosidades. Y le dimos un ciclo de teduglutide y el paciente se mejoró. El paciente empezó a comer, se le quitó la nutrición parenteral y el paciente actualmente ha logrado hacer viajes al extranjero. Incluso estuvo dos o tres meses en Europa comiendo una dieta bastante española, un poquito irritante, por lo que reingresó por diarrea después de comerse no sé cuántas paellas. Pero su calidad de vida es absolutamente espectacular. En este momento el paciente no solo está vivo, está trabajando, está haciendo su vida de carácter normal. Y es uno de los casos en los que te decía Belén que es un caso de éxito de medicina basada en la evidencia. Pues es evidente que el paciente está vivo. ¿Qué más evidencia? Yo no he hecho un estudio prospectivo, randomizado, doble ciego, aleatorizado, con un epidemiólogo a la cabeza para que me diga que el paciente está vivo, el paciente está vivo. Bueno, vamos a tratar de resumir, va a ser como el tránsito del paciente, un poquito rápido. ¿Sí? ¿Qué es la falla intestinal? La falla intestinal es una entidad clínica que ha sido muy bien definida, especialmente en Europa donde tienen varios comités, por el ESPEN, en el cual nos dicen que es una situación en la cual hay una incapacidad del intestino delgado para absorber nutrientes y fluidos. Si uno no puede absorber nutrientes y fluidos, sí, pues se desnutre y pues se deshidrata y pues hace trastornos hidroelectrolíticos. Entonces tenemos que darle a ese paciente que tiene una falla, un soporte. Hay una falla cardíaca. Los doctores internistas son expertos en darles una cantidad de medicamentos para la falla cardíaca. El paciente hace una falla renal, pues hay un nefrólogo que le pone un riñón nuevo y le ponen una máquina, pues nosotros tenemos una falla intestinal y somos expertos en el manejo de esas fallas intestinales. Son múltiples las etiologías de las fallas intestinales, que van desde enteritis por radiación, que van desde enteritis química, que van… Pero esta es particularmente importante que es el síndrome del intestino corto. Existen tres tipos de intestino corto en el cual el intestino está pegado a la pared, en la cual hay una anastomosis entre el intestino y el colon con válvula, una anastomosis sin válvula. Porque cada manejo es diferente. Margarita afortunadamente nos dio una excelente charla sobre la diarrea. Y no es lo mismo tener asociado válvula y lo secal que no tener la asociada. Ya veremos la importancia de la válvula y lo secal. Esto es la severidad, dependiendo de múltiples factores, el tipo de anastomosis y ayunales que hacemos los cirujanos. Nos divertimos bastante echando puntos. Y como dependiendo de lo que le quede intestino al paciente, tiene el paciente probabilidades de dependencia de la nutrición parenteral. Lo más probable es que una anastomosis llegue a un leal no tenga dependencia de la parenteral. Pero lo más probable es que un paciente que no tenga válvula y lo secal quede dependiente de por vida de la nutrición parenteral. Se dirán, bueno, si queda dependiente, ¿por qué no hacemos un trasplante intestinal? Podemos hacerlo. Y antes lo hacíamos más de rutina, porque al darle las nutriciones parenterales antiguas, con lípidos de primera generación, hacíamos falla hepática. Entonces, se tocaba hacerle un trasplante multivisceral. Le quitábamos el hígado y le poníamos un intestino nuevo. Con las consecuencias que tiene el intestino nuevo, hay que hacer una inmunosupresión grande. Y vaya como si usted una empanada en la esquina, con una inmunosupresión de esa y la posibilidad de que usted se infecte. Entonces, la calidad de vida de los pacientes se afectaba mucho, pero con la aparición de nuevos medicamentos, entre los cuales está esta nutrición parenteral, el uso de medicamentos que ya debemos mostrar y el uso de una serie de hormonas especiales, logramos manejar el síndrome intestino corto como se los acaba de analizar. ¿Cómo lo manejamos? Básicamente, por favor, en la primera fase, reposición de pérdidas de líquidos, suplementos de vitaminas, un tratamiento farmacológico intenso, como dice Margarita, polimedicado. Tiene una cranca en la mesa de noche, tiene por lo menos 20 medicamentos, un soporte nutricional adecuado de base, por definición tiene que tener nutrición parenteral y si finalmente podemos hacer un tratamiento quirúrgico de alargamiento de las asas, nos permite, aunque sea unos 10 centímetros de asas, hacer un estiramiento de esas asas, lo podemos hacer mediante distinto tipo de técnicas que no se las voy a mencionar en este momento. La nutrición parenteral es tan importante que, mire, que hasta los árboles lo tiene. Esta es una foto de la calle 116, esto no es de aquí lejos, y miren el resultado, se mejora bastante ese árbol. Entonces, pues la nutrición parenteral es básica, esto no empezó un doctor Dodrick, por allá siendo residente en Yale, y tenía fístulas intestinales que necesariamente se morían. Cuando diseñó la nutrición parenteral y la descubrió, empezó a salvar pacientes, y fíjense ustedes cómo esa paciente, el lado izquierdo, sin nutrición, se estaba muriendo, y cómo con la nutrición parenteral que está colgada ahí, en ese momento llamaba a Migen, miren cómo se recuperó el paciente, y pudimos sacar ese tipo de pacientes. También aceptamos otras ayudas, para ustedes que son profundamente creyentes. La nutrición parenteral, en la fase aguda, debemos iniciar con 25 a 35 calorías por kilo, damos lípidos de entrada, para poder dar un buen aporte calórico, y damos mínimo 1.5, el doctor Patiño decía que eran 1.75 gramos de proteína por kilo. Estas son las guías del ESPEN del 2023, son bastante recientes, en la cual nos dice qué cantidad de agua, sodio, potasio, cloro, fosfato, magnesio y calcio, se le deben dar a los pacientes. Es decir, la nutrición debe suplir el 100% de las necesidades, porque el paciente no va a absorber, porque tiene un intestino corto, porque no tiene superficie, y porque se va a depletar por la cantidad de diarreas que el paciente va a hacer en la primera fase. Luego debemos suplementar los estos. En la fase intestinal crónica, importante dar vitamina A, vitamina D3, vitamina E, dar vitamina B1, riboflavina, neacina, pantotina, biotina, ácido fólico, porque acuérdense que, si bien el estómago produce factor intrínseco, lo que hace básicamente es llevar la vitamina lilion distal para que se absorba. Estos pacientes, por el tránsito tan rápido, no hablemos del intestino ultracorto, como es este, sino el intestino corto, que tiene un metro, o un metro con 40, un metro con 50, no absorben bien las vitaminas, y por lo tanto debemos suplementar a los pacientes. También los micronutrientes, que uno pareciera que no son importantes, pero créame que uno, si no tiene zinc, puede hacer una cardiomiopatía. Eso se lo aprendí, mis amigos, los internistas. Déficit de zinc, cardiomiopatía, bastante sofisticado, pero puede existir. Y el cromo, que es un factor de tolerancia a la glucosa. Problemas de tener nutriciones parenterales prolongadas, ¿sí? Trombosis. Los vasos se trombosan necesariamente. El solo hecho de tener una solución hiperosmolar, o tener un catéter implantado en la subclavia, en la cava, a través de un brazo, o a través de la yugular, o a través de la subclavia, genera trombosis. Enfermedad hepatobiliar, ya lo vimos, este dato de hepatitis, la enfermedad renal, por los cálculos, y la enfermedad del hueso, ¿sí? Que se provoca en ese tipo de pacientes. Por lo tanto, tenemos que tratar de desmontar la nutrición parenteral lo más pronto posible. Pronto hablo yo de años, no estoy hablando de meses. Dos o tres años hay que desmontar esto. Y tenemos que trazar una serie de estrategias para esto. En la fase aguda, nutrición parenteral, sí o sí, administrar en infección continua, ¿sí? y empezar lo más pronto que se pueda a tratar de infundirle pequeñas cantidades de nutrientes al paciente. ¿Con qué fin? Con el fin de estimular el intestino en la parte hormonal. Resulta que el órgano que más hormonas tienen no es el que están pensando, es el intestino. Tiene cualquier cantidad de hormonas. El doctor Reyes me dice que eso tiene más hormonas que nada. Y, si nosotros no lo estimulamos, se atrofian. Y no tenemos ese tipo de hormonas y tenemos que estimularlo así sea con pequeñas cantidades de comida. Hay una cantidad de técnicas de alimentación. Miren ustedes cómo se le puede meter a través del colon, a través del yoyuno y hacer alimentaciones incluso entero, enterales hacia esto. Nutrición enteral temprana con nutrición enteral, parenteral, es decir, nutrición mixta que nos hacen que aumente la adaptación intestinal, prevenir la atrofia de la mucosa, disminuir la traslocación por endotoxinas. Hay una cosa que se llama GALT, ¿sí? y el GALT es moco con inmunoglobulina. Así es lo que está en el intestino y que lo protege a uno de comer comida no estéril. Sí, creo que aquí todos comemos comida no estéril, ¿cierto? Aparte de las empanadas que nos comemos y esas cosas, todas tienen bacterias. ¿Qué nos protege? El GALT. Pero en estos pacientes con intestino corto o ultra corto, no existe esa barrera. ¿Por qué? Porque se atrofia lo que queda. Entonces debemos estimular rápidamente a eso. Recomendamos iniciar con alimentación escasa, continua, frecuente y ojalá nutriciones centrales por sonda, con nutriciones parenterales que le aporten la mayor cantidad de los nutrientes. Fórmulas con aporte de carbohidratos importantes, dietas con proteínas hidrolizadas, que son mejor toleradas, es decir, que vienen predigeridas y dar un 40% de las calorías con base en grasa. Este es el omega-ven, este es los lípidos de omega-3 que lo que hacen básicamente es proteger a los pacientes de falla hepática. Ya no los perdemos. O sea, ya hemos evolucionado tanto en el manejo de los pacientes que ya no tienen necesidad de trasplantarles el hígado porque antes parecían un canario. Uno llegaba allá y estaban amarillos de la falla hepática que se provocaba por el tipo de lípidos, por el tipo de carbohidratos que se le daban y actualmente con este omega-ven pues hemos logrado con estos lípidos de tercera generación adecuarlos. Segundo, suplementos de vitaminas y minerales y empezamos con el tratamiento farmacológico. El primero, antisecretadores gástricos, inhibidores de la bomba de protones. Importantísimo, se pierde algo que se llama el switch, es decir, el freno, ese freno que se produce desde el ilion, allá están vendiendo minutos por si alguien está interesado, minutos, minutos, ese switch se pierde y se produce una hipersecreción gástrica, esa hipersecreción gástrica tenemos que frenarla porque puede causar más diarrea. Antidiarréicos, ya Margarita nos explicó que son claves en este tipo de situaciones, utilizamos análogos de la somatostatina, utilizamos ocreótido, el ocreótido es la hormona OFF que tenemos en el organismo, hay hormonas ON y hormonas OFF, la hormona OFF es la que apaga todas las secreciones y en este caso el ocreótido es fundamental para nosotros el poder darles a los pacientes. La colestiramina, no me voy a referir a ella ya, Margarita dijo que atrapa las sales biliares, cuando yo tengo sales biliares sin el control de la vesícula, porque la vesícula, para lo que sirve, aparte de darle comer a nosotros los cirujanos, es poder concentrar la bilis, al salir la bilis no concentrada, esta causa diarrea en los pacientes y con la colestiramina, con los que atrapamos, podemos hacer que podamos hacer, ¿de acuerdo? Entre 4 a 6 gramos, 4 gramos cada 6 u 8 horas, es una muy buena cosa, en ocasiones nos vemos obligados a tener que usar antibióticos, metronidazol, especialmente por la contaminación que estos pacientes pueden presentar, porque no tienen la corrección de la diarrea, con medicamentos anticolinérgicos, bloqueadores H2, colestinaminas, enzimas pancreáticas, Belén yo he visto que muchos de los pacientes hacen insuficiencia pancreática secundaria, no lo he podido probar, porque probar insuficiencia pancreática, tú más que nadie sabe lo difícil que es, pero lo que sí sé es que se mejoran con unas dosis importantes de suplementos pancreáticos, y esto también nos ayuda bastante, y antibióticos de amplio aspecto, cuando tengamos algún tipo de infección, con los paneles que la doctora nos nombró, sulfato de codeína de 30 a 60 miligramos, el difinoxilato hasta 20 miligramos por día, la loperamida de 4 a 16 miligramos por día, e incluso hemos usado tintura de opio, un poquito de medicina vieja para los que no conocen, mi paciente todavía tiene loperamida, por el tránsito tan rápido que puede llegar a ser, y tiene loperamida, y con eso controlamos, y con un complemento nutricional, logramos controlar el peso, y la cantidad de heces diarréicas que haga. Aparece un medicamento que se llama clonidina, se utiliza en forma de parches transdérmicos, básicamente es un agonista alfa-2 adrenérgico, que provoca constipación como efecto secundario, si el paciente tiene diarrea, pues qué bueno encontrar un medicamento que produzca lo contrario, la clonidina, lo que hace básicamente es disminuir la secreción de bicarbonato, y nos ayuda muchísimo a reducir hasta en un 10% las producciones por el estoma, de cuando tenemos estomas y las diarreas, luego es otro de los que tenemos. Tenemos también unos flakes de banana, que provocan constipación, son módulos de carbohidrato, y en polvo a base de pectina, la pectina es una fibra absorbente, que se encuentra en grandes cantidades en algún grupo de alimentos, guayaba y otras cosas, y esa pectina es higrófila, es decir, agarra el agua, la sube y quita la diarrea de manera indirecta, y tiene aparte de eso, bimuno prebióticos, es decir, es un medicamento integral, que nos sirve a darle prebióticos, y que de paso nos quita la diarrea, de una manera bien importante en nuestros pacientes. Hormones del crecimiento y glutamina, han sido invocados, amino medido también con hormones del crecimiento, no nos funciona muy bien, porque tenemos que dar el efector, y es muy difícil conseguir el efector, pero está reportado, y la glutamina que definitivamente, aumenta la absorción del nitrógeno, los carbohidratos, calorías, agua y sodio a nivel intestinal, es un aminoácido condicionalmente esencial, quiere decir que no, que se consume en situaciones especiales, y la glutamina no sirve, la podemos dar endovenosa, o la podemos dar oral, la damos oral en sobres, mi paciente tiene colestinamina también. La ocreotida, pues ya sabemos que inhibe las secreciones, me adelanté un poco a esto, y reduce las pérdidas de líquidos, y mejora el balance energético. El teduglutide, es un péptido derivado del proguclagón, que básicamente lo que hace, si ustedes pueden darse cuenta, es miren estas velocidades, intensidades atrofiadas, y miren cómo las vuelve. Entonces, en lugar de estirar así, estira así, como debería ser, si uno pudiera crecer, en lugar de adelgazar, sería fácil. Eso es básicamente lo que hace. Hace que las velocidades crezcan, y la cantidad de superficie de absorción, se duplica, triplica, y hasta quintuplica. De modo que cuando usted come, en esas velocidades hipertrofiadas, puede perfectamente absorber, que fue lo que hicimos con nuestro paciente, y básicamente nos ayuda a desmontar, las nutriciones parenterales más temprano. Los pacientes que van a durar 3, 4, 5 años, nos ayuda a desmontar, las nutriciones parenterales. Aumenta de peso, mejora los parámetros histológicos, es sintetizada en las células celes, del intestino delgado y del colon, se secreta, a partir de respuestas a estímulos nutricionales, favorece el crecimiento en peso, y tamaño de las velocidades, inhibe la apoptosis, induce cambios de células y petriales, aumenta el tamaño de las microvelocidades, aumenta la absorción de glucosa, y entonces es un medicamento, que nos va a aumentar la recaptación de nutrientes, de manera directa, y hace que este intestino, como pueden ver ustedes aquí, se hipertrofie de manera grande, no cambia la longitud, pero cambia la altura, haciendo que tengamos esto, múltiples estudios a nivel de ASPEN, ESPEN, que son las sociedades norteamericanas recientes, en los cuales se ven este tipo de crecimientos, y que nos sirven, las dosis son de 0.03 a 0.15, ¿por qué me detengo en esto? Porque esto fue lo que nos hizo poder desmontarle al paciente esto, es un medicamento, que lo tenemos, es un medicamento, que lo podemos utilizar, y es un medicamento que realmente sirve, y miren ustedes, aquí en este diapositivo, algo importante, reduce las necesidades de nutrición parenteral, hasta en un 20%, en el 50% de los pacientes, por lo tanto, tenemos en el armamentario, cómo manejar los síndromes de intestino corto, sí, esa es la idea, han aparecido otros con análogos GLP-1, como el exenatide, que también tiene unas buenas indicaciones y momentos, los ácidos grasos de cadena corta, acuérdense que los ácidos grasos se dividen en larga, media y corta, los cortos no se consumen, sino que se producen, los producimos en el organismo a partir de la fermentación, y pues también sirven, porque ya hay algunos, la visco está produciendo ácidos de cadena corta para lograr hacer, el butirato también ayuda a esta adaptación intestinal, es un ácido de cadena larga, la adaptación intestinal es un proceso complejo, progresivo que requiere un adecuado entendimiento, personalización de acuerdo al estado de cada paciente, desarrollo continuo de nuevas tecnologías, garantizar la mejoría de la calidad de los pacientes, y disminuir las morbilidades, este es un paciente con un síndrome intestinal corto, con una calidad de vida que fue muy mala, nos lo trabajaron de restitución, no teníamos el medicamento en ese momento, duró mucho tiempo aquí hospitalizado, aquí aparece con el doctor Patiño saludándolo, y pudo recuperar su calidad de vida, yo creo que la vida vale la pena vivirla, mientras tengamos calidad, y eso es calidad de vida, poder salir, estar, interactuar, y ser personas. La semana pasada lanzamos este consenso, el consenso colombiano de falla intestinal crónica en el síndrome intestinal corto, lo lanzamos en el marco del Congreso Mundial de Cirugía, pues nos ha representado por parte del grupo de soporte, del grupo de falla intestinal, ahí está el doctor Cadena, ahí estoy yo, un primer enfoque hacia lo que es el manejo de esto, seguramente habrá un segundo o un tercer consenso colombiano, pero ya estamos dando los siguientes pasos hacia eso, ya lo tenemos, ya está disponible, lo pueden consultar en la Asociación Colombiana de Seguida, y que sigue, generación de intestino, de modo genético, ya hay partes en donde generan órganos, y lo que están trabajando es en generar intestino, ya han logrado generar intestino, generar segmentos de intestino para interponerlos, dentro de esto la parte mecánica no es difícil, y generar el intestino parece que es una de las cosas más importantes que podemos hacer, básicamente esto era, como les dije un poquitico, como el tránsito intestinal de los pacientes rápido, lo que hacemos en la Fundación Santa Fe de Bogotá, sí, procurando una muy buena calidad de vida para nuestros pacientes, muchas gracias y felicitaciones nuevamente.